Música Con el anuncio del gobierno de Nicaragua sobre el inicio de las clases para la próxima semana las recomendaciones tanto para alumnos como para docentes no se han hecho esperar principalmente para quienes tendrán clases presenciales en los colegios públicos No es recomendable que lleguen los jóvenes a clase con ese hacinamiento que hay en los colegios públicos aquí en Masaya y a nivel nacional y si se da pues que van a llegar a clase lo recomendable, lo sugerible es que lleven su tapabocas y lo mantengan los jóvenes en los tapabocas y traten de tener un distanciamiento social en las aulas de clases y también a mis colegas maestros que se cuiden también porque el contagio sabemos que o no sabemos ni por donde viene el contagio y que se cuiden mucho pues si en verdad que los van a obligar a dar clases en hacinamiento pues lo que yo les sugiriera que se cuidara mucho Por su parte el académico Ulises Avendaño de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos considera que con el inicio del año académico el uso de las medidas preventivas no solo deben implementarse en los salones de clases sino también es responsabilidad de toda la comunidad educativa Concientizar al estudiante docente de comunidad en el uso de la mascarilla en el lavado de manos responsable en el distanciamiento social en el tema también de cómo interactuamos dentro del salón de clases que el estudiante en ese mismo ambiente de hermandad siempre está en la piscera, siempre está en un cuaderno tenemos que hacer alguna normativa por salud pero lo principal es esta esta es la vacuna que tenemos al alcance ahorita en Nicaragua que es el tapabocas es el que no debemos dejar de utilizar el llamado deja que todas las instituciones privadas y públicas hagamos un llamado a nuestra comunidad una concivilización a la adaptación de las normativas internas y exijamos el tapabocas para estar dentro de los recintos universitarios Este fue un reporte de la ciudad de Masaya Noela Milker, Gallegos Encuentro de la Ciudad de